muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos al capítulo número 15 yo creo que vamos a la recta y al final del juego y vamos a en fin promesas rotas capítulo 15 ¿y qué hago? ¿y qué hago? ¿dónde está loco? ¡qué voz ni leche tío! los audios están fatales lo siento pero no... claro tiene que ser ahí ¿no? vale ya esta zona la revivimos antes cuando lo del cumpleaños tío ¿no? vamos a ver Niki ya te necesito gracias bueno si no la convenzo creo que me moriré ¿qué tengo que hacer tío? todo esto no te resulta muy familiar uy no la pedí al planeta panadería vale esta parte siempre es rara no la he hecho vale ya solo quedan el regalo y el proyector el regalo que estaba en la habitación ¿y el proyector dónde está tío? ¿y el proyector dónde está tío? ¿y el proyector dónde está tío? ya solo queda el proyector ya solo queda el proyector eh hola aquí vale Nick ¿y si te digo que nada de esto es real? pues claro que no ¿está mal enfocado o algo? ¿puedes enfocarlo bien? vale bien eso sigue siendo guay que bien ha quedado estaba convencida de que había metido la pata hablando de cosas chungas sí es jala y el sistema que lo rodea y creo que no me falta ninguna luna es precioso Nicky ¿te parece si hablamos ya? creo que no ¿cómo lo ves? estás metida hasta la cintura en la promesa gracias papá te quiero ay madre a ver si sigues pensando que soy el mejor cuando destruya esta pesadilla todo muy raro tío lo estamos reviviendo pero no conseguimos salvarla es de locos Nicky está en un bucle nada de lo que digo funciona tenemos que hacérselo entender peter lo sé lo sé necesitamos un plan ¿necesitamos? sí ya sé que tengo mucho que compensar peter si queremos conseguirlo estoy muerta peter ya pero no muerta del todo ¿no? como ha traspasado ahí la mano y hay problemas de audio tío se está el audio pisando una parte de mí está dentro de la gema del alma pero esto no es real nos las apañaremos a lo mejor hay una forma tienes que centrarte en ella ayúdala a aceptar que no volveré ojalá ojalá me lo hubieras dicho decirte que lo de Nicky ya sabes tú y yo hace 12 años ah peter lo he calculado su promesa no es real sí lo sé pero el resto sí verdad tú y yo en mercurio recuerdo esa noche y yo pero ella no es tu hija bum estaba claro ni tampoco la mía no lo entiendo es huérfana y la he adoptado de vuelta a casa el consejo Cree reunió a todos los sangre impura Nicky era tan tan chiquitina no deje que la mataran así que no soy padre no no al menos no el suyo vaya vale no significa que no te necesites debe dejarme marchar lo intenté pero no hace caso debe hacerlo cumpleaños regalos lo que sea que la une a una versión falsa de mí de nosotros destruye esa ilusión ni obligala a entender no estoy preparado lo sabes lo estás tienes que estarlo a ver si la niña se ha enterado de todo y nos lo pone fácil o no no tengo que hablar con ella tengo que convencerla tío ¿dónde está mamá? era ella ¿verdad? no va a venir pues claro que sí ese sería solo ha sido Carlos avisando de que llegaría tarde lo que significa que aún podemos acertar con la música destruye la mentira tiene que venir por favor escúchame Nicky podemos hablarlo después del cumple de mamá tu madre no vendrá nada de esto es real deja ya de bromear llegará enseguida no pequeña no vendrá no intentes arruinarlo no no lo que es que no no voy a arreglarlo no puedo arreglarlo voy a decir que no algo que no lo que es que no es real No, mamá no va a venir crack. No es tu madre. No sé mantener la boca cerrada, no sé evitar un arresto, o cómo consolar a una cría de 12 años cuyo dolor puede destruir la galaxia. Pero esto, la promesa, Nick, es una estafa como un templo. ¿Qué vas a saber tú? Quizá recuerdo sentir un dolor. ¡Me da igual lo que sintieras! Vaya, sin pelos en la lengua. He visto tu promesa. He visto cientos de miles de promesas y nunca me son de ayuda. Ya lo sé. Lo sé. Solo quiero que sepas que también pasé por algo parecido a lo que estás pasando tú. Aún la necesito. Me da igual si no es real. Necesito que todo vuelva a ser como antes, aunque eso signifique preparar la misma tarta durante toda la eternidad. Prefiero pensar que sea posible que vuelva a admitir que nunca lo hará. Y que todo es culpa mía. Si no la hubiese distraído. Nicky, no tienes la culpa de que ya no esté. No cargues con ello. ¿Por qué no? Es cierto. Si solo hubiera... No es cierto. Tú no creaste esa cosa. Creo que estoy dando la tecla con las conversaciones. En esta vez sí. No eres la razón por la que tu madre estaba allí. Hay mucha culpa que repartir, pero tú no mereces ni una pizca. Podría ser ella. Solo tú puedes rechazar esta mentira. Por mi parte... No es ella. Creo que es una criatura horrible que quiere engullir toda la galaxia. Tu madre tenía... Sus defectos. Pero no se comía galaxias. Pero no importa lo que yo crea porque no es mi promesa. No puedo destruirla por ti. Pongamos que la cosa chunga de la puerta... No es mi madre. Vale. Sigo sin saber cómo. ¿Cómo puede nadie? Tengo que dedicarme a destrozar tartas. Romper cosas es muy catártico. Pero... Que hay otras formas. ¿Qué haces? Sopla. Me lo ha enseñado mi... Madre en la tierra. la idea es encender algo para pedir un deseo ah, pues mira en plan homenaje no es magia ni nada parecido no trae de vuelta a los que se fueron es un gesto bonito un detalle para plantar cara a una mala situación a veces es lo mejor no dejo de recordar lo del ascensor estaba tan furiosa no estaba tan furiosa era más bien preocupación maternal oye pase lo que pase no estás sola ¿vale? gracias pero esto debo hacerlo sola por todos por todos no niña debes regresar what? se ha transformado en super saiyan ahora toca la pelea al final ¿no? imagino ¿no? arden la luz sombra oye rarito toca voz final ¿no? o esto es voz final ya ¿no? imagino ¿no? vale vamos a vamos a por los pequeños deja esta camora persigue a Raquel o sea tu ataque lo acabo su ataque lo acabo gritando ¿what? ¿no? se libera la galaxia no venaba ahora ya no podemos hacer nada no hay nada de cuchillote acabaré contigo chicos ese tipo está curando al resto y sufrirá por ello lax lánzalo tiene que morir tío no sé tío no lo sé tío no lo entiendo tío uno menos vale perfecto tiene que morirse tío ya ahora sí ahora sí vamos a desequilibrarlo y agarrado quizá le podemos hacer el ataque especial tiene que morirse en breve vale vale queda este está claro está claro que es el bot final gran unificador gran unificador raker o raker vamos a lío está me está reventando tío ¿Qué tengo que hacerle, tío? Vamos a tirar piña A ver si podemos reventarlo a hierro Madre mía Qué locura Te quita de una vida, ¿eh? Menos mal que Groot tenía eso, ¿eh? Vamos al lío Vamos a intentarlo La conversación no era muy buena, tío Ninguna de las dos me cuadraba bien Pero bueno Otra vez, vale Gamora sí tiene que ir saltando Vale Vale Vale, primer rango de vida Quitado ¿Qué hago? ¿Qué? What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Tengo que salir para arriba What the fuck? Vamos a reventarlo, tío Creo que puedo Vale Vale Vamos a ver si somos capaces Buah, tío Es que Me deja Sin compañeros, tío Me deja sin compañeros, loco No entiendo nada, tío Tiene que ser Tiene que ser, tiene que ser ya Ah, el lío, el lío, el lío Reventarlo rápido Otra vez Buah No me deja, tío No Vale Tiene que estar Tengo que romperle eso, tío Ya está Mierda Tiene que estar a punto ya, tío Y lo vamos a matar, tío O lo vamos a intentar Por lo menos, claro What the fuck ¿Qué locura, tío? Tío, eh Vamos a reventarlo Vamos a probar el fuego, tío Creo que el fuego Sí le puede hacer daño, ¿no? Tiene que estar muerto ya, tío Está Oh, the fuck Está uno El fuego quizá le hace más daño, ¿eh? Vamos a ver si Le estamos quitando Va por mí What the fuck Tiene que morirse ya, ¿eh? Herejía No sé si esto ya es el final final O habrá prologos como en las películas de Marvel y tal No, no Así Por favor Te vinció Nos vinció Míralo Mira bien Hija mía Lo lograste Los has traído de vuelta What? He traído de vuelta ¿Qué? Otro 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 boss, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Qué? No Observad ante vosotros Al benevolente Guardián de la galaxia Se acabó Dale, dale, no lo has hecho mal No ¿Nos vamos? Nuestros fans nos esperan ¿Ya hemos terminado? ¿Este va a ser el final? No creo, ¿no? Ah, bueno, este como los héroes que soy No sé esto qué es O cómo No sé, hay cosas que son un poco Que no vienen al cuento, ¿no? En plan La gente no está echando cuenta Y hoy están celebrando algo que Suena raro Suena que no ha acabado ¿Y quién es este precioso caramelito Con un envoltorio dorado? ¡Uf! ¡Qué asco! Yo... Lamentamos la muerte De tantas bestias magníficas Pero honramos su sacrificio Murieron protegiendo a su manada Hay honor en eso ¿Volverás a Segnarth 9? Antes debemos construir Un hogar digno para Fun O devorará a todas las criaturas De mi mundo Si se pasa de la raya Avísanos y negociamos las tarifas Un poco raro, tío Está... Ah, bueno, claro Teníamos que encontrarnos con los policíos Para darnos gracia ¿Recordáis algo de lo que ha pasado aquí? Una juerga galáctica Sin reparar en gastos Aunque un poco hortera Y con mucho ruido Espera, ¿ese es Draxel? Drax a secas ¿Y esa? ¡Ojalá si es Gamora! Invitados famosos La que os habéis perdido, chavales ¿Qué? 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 Al final la llama no ha servido de nada Oh, tío, le cupe What the fuck ¿Qué es este fluido fétido? Criatura cretina Eh, observad Otro de los guardianes de la galaxia Con ella va a dormir, ¿no? No, tú flipas Eh, dale la tuya En la mía guardo... Le va a dar la de Rocket Me alegro de vivir este final Y no el triste ¿Cuántos finales tristes había? Oh, la tira Por favor, adelante No, pásate Insisto, no es necesario No, yo insisto Adelante, por favor Este alarde de amabilidad Atrás a nuestro avance Eso deberías pasar Tú primero Oh, bien Atravesaré el aberrante acceso Ok What the fuck Que nos vea sordo, loco Tiene pinta de final bugueado, tío Voy a cargar Es que me voy a cargar el final, tío Voy a intentar cargar Último punto de control Pero si no lo dejo por aquí Porque ya tiene pinta de final Pero se me ha bugueado Está bugueado De maravilla Venga ya Yo soy eterno Capítulo 16 Magus Vale, gente Magus lo vais a ver en el próximo vídeo ¿Vale? Os echo aquí un pequeño corte Porque ya os lo he explicado Que estaba súper bugueado Y Magus va a ser en el último vídeo ¿Vale? Vaya bugueazo Me ha reventado los oídos, gente ¡Gracias!